Qué bueno lo que está haciendo Alianza, ojalá que lo repliquen otros equipos también porque lo que decía Tom Coreas es el semillero y el futuro de nuestro fútbol acá en El Salvador, así que aplausos para la gente de Alianza. Hablando de Alianza, vamos a conversar con uno de sus referentes también en los últimos torneos y es justamente el colombiano, bueno, más salvadoreño quizá que nunca, ¿eh? Sí, ya. El Michel Mercado, sí, ya salvadoreño, definitivamente. Presentémoslo entonces como el salvadoreño Michel Mercado, a quien saludamos con mucho gusto en DC4. ¿Cómo estás, Michel? Gusto saludarte. Hola, hola. Hola, Michel, hola, Michel. Hola, hola. Bueno, tenemos problemas con el audio, queríamos conversar con Michel Mercado referente al partido de mañana porque si viene partido bravo, ¿eh? Para Alianza, sobre todo porque viene de una serie de empates, en casa no le va muy bien en ese estadio y por ello queríamos conversar con alguien que conoce más o menos el terreno de juego, ¿por qué también Alianza no le está viendo bien en ese tipo de terreno de juego? Hola, Michel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Ahí está. Gracias, gusto saludarte, ¿todo bien? Mira, Michel, acá queriendo conversar contigo. Michel Mercado, bienvenido a DC4. Partido de mañana hablábamos con Esmeralda ahorita y con Diana, bravo, ¿eh? Que se les viene a ustedes por la serie de empates que vienen teniendo y que probablemente no les va bien en casa. Águila es el rival con el que se van a medir en una cancha de paso sintético. ¿Han tenido algún tipo de entrenamiento en ese tipo de paso o van directamente a jugar el partido el día de mañana con el entrenamiento que habían estado realizando en cancha normal? Bueno, muy buenas tardes y bueno, gracias por la oportunidad que me han dado de estar aquí. Bueno, como usted dice, lastimosamente de local no nos ha ido muy bien y bueno, esperemos que el día de mañana sacar un buen resultado que nos necesitamos y contra un buen equipo que es Águila. Bueno, por el terreno de juego, creo que las veces que anteriormente jugábamos ahí en la Delicia hicimos unos buenos partidos contra Santa Teca y las veces que hemos jugado ahí creo que nos ha ido muy bien y esperemos que el día de mañana nuevamente nos vaya bien en ese terreno de juego. Michel, ¿qué tal? Te saluda Esmeralda Ayala y bueno, una alianza que sigue invicto, sin embargo, han pasado un par de empates que no han dejado muy buenas sensaciones para algunas personas, por algunos aficionados porque se mencionaba que había una empatitis a cero goles, pero nosotros ayer hacíamos una pregunta en DC4 y nos referimos precisamente a ese momento del equipo Albo, ¿qué es lo que más les está afectando el planteamiento táctico? Lo decíamos, la poca efectividad de gol, el terreno de juego o jugar sin público. ¿Qué es a tu parecer lo que más les está afectando para no encontrarse con una victoria? Bueno, creo que el planteamiento personal y con mi compañero estamos bien, bueno, lastimosamente no tenemos ese público que siempre nos alienta cuando más lo necesitamos, y bueno, igual el terreno de juego creo que es una cancha igual, o sea, somos entre comillas locales, pero sabemos que es una cancha que no conocemos, una cancha que no entrenamos, y eso también pues nos afecta, nos afecta mucho, y bueno, en los futbolísticos hemos tenido muchas llegadas, lastimosamente pues no hemos podido concretar, pero creo que las llegadas están, solo esperar el momento que se dé la oportunidad, creo que tengo fe en Dios y en mis compañeros que apenas podamos notar, creo que vamos a salir de esta racha, creo que el invicto ahorita pues, bueno, en lo personal no me importa, porque creo que si hubiéramos estado invicto estuviéramos de primero, si eso importara, entonces siento yo que lo importante es sacar tres puntos y los partidos que se vienen son muy importantes, y más el de mañana, ¿no? ¿Qué tal, Mitchell? Ya jornada nueve está por jugarse, ¿no? El tema de cancha pues ya debería de ser algo que pase secundario, en el sentido de que se tienen que empezar a acostumbrar y empezar a sumar de a tres en esta cancha, a sabiendas también que mentalmente pues no van a tener un público durante este torneo cuando jueguen de locales, ¿qué hacen también durante los entrenamientos? ¿Qué te dice el profesor que espera de ti? ¿Y cómo quieres tú, cómo conjugarte con tus compañeros para poder lograr el gol? Bueno, sí, creo que la confianza que nos da el profe Tigana es muy importante para nosotros, la verdad que siempre nos ha dicho que nunca nos va a limitar a nada, o sea, que no vemos lo que sabemos jugar, pero como te digo, lastimosamente pues hemos caído en un bache que no nos ha salido las cosas bien, creo que la mayoría de equipos han caído en ese bache, hoy nos tocó a nosotros y esperemos salir adelante todos juntos, y bueno, creo que es muy importante el partido de mañana, creo que la afición también va a ser muy importante en eso, en el partido de mañana. Bueno, hablando de baches, Michel, yo hablaba con un compañero tuyo también y me daba fe que el terreno de juego sí tiene ciertos baches, algunos bordes en los cuales la pelota no transita de manera consecuente y que no hace el juego fluido que ustedes están acostumbrados a realizar, ¿puedes dar fe tú también de ello? En efecto, el terreno de juego, la grama está mal para poder jugar ese tipo de partidos rápido. Sí, como usted dice, o sea, el juego de nosotros es a ras de piso, creo que se han dado cuenta de eso, y creo que a veces el terreno de juego no se presta, a veces tiene muchos baches, a veces está muy muslodosa, y creo que hay momentos del partido en que eso no toca pelotear porque a veces no se presta para el tipo de juego que nosotros estamos acostumbrados, pero creo que es la cancha que hasta ahorita tenemos disponible y hay que acostumbrarse hasta que se nos dé la oportunidad de nuevamente propostar un terreno de juego donde se nos dé la oportunidad de mostrar nuevamente el juego de nosotros. Y bueno, ahorita todo está en esa cancha y toca seguir y esperar a que se nos den los resultados, que es lo que estamos esperando todos. Bueno, Michelle, imagino que han tenido la oportunidad de estudiar al rival, obviamente lo han venido haciendo y viendo qué es lo que trae Águila durante este torneo, pero sí me gustaría saber realmente cuáles son las virtudes con las que llega Alianza a este compromiso, los puntos altos donde ustedes saben que pueden hacerle daño al rival y que pueden ganarle, por supuesto, a un club deportivo Águila que está más imparable que nunca. Bueno, todo el mundo sabe que ahorita pues Águila está pasando por un buen momento, ¿no? Y tiene un buen plantel, tiene el recambio que también eso es muy importante, pero ahorita creo que nosotros estamos concentrados en el juego de nosotros, en hacer bien las cosas, en los errores que hemos estado cometiendo no cometiendo con ellos porque sabemos la calidad de jugadores que tienen. Y bueno, hacer nuestro fútbol en un terreno de juego que realmente las veces que hemos jugado nos ha ido bien y esperemos que el día de mañana sea así y sea un buen partido para ambos equipos y bueno, y que el partido sea a nuestro favor y con todos nuestros compañeros vamos a hacer el esfuerzo máximo para sacar esos tres puntos que tanto necesitamos. Bueno, Michel, será sin duda un partido interesante, también llama la atención el Morbo, ¿eh? Por ahí estará Víctor García, por ahí estará también Duyere Ascos, a lo mejor tú tuviste oportunidad también de compartir con ellos cuando estaban en Alianza. Les deseamos lo mejor, éxitos también para el partido de mañana y que sea un buen juego, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias y sí, esperemos que esa gente que lastimosamente no nos ha ido a apoyar del local, esperemos que el día de mañana lleguen, que es muy importante siempre el apoyo de ellos, de visita más que todo, porque sabemos que en el local siempre vamos a estar solos, pero esperemos el apoyo de ellos al 100% el día de mañana. Perfecto, sin duda ahí estará la gente también que está pendiente, por supuesto, de ese cuatro y escuchó tu invitación. Gracias, Michel, pásale bien, feliz día. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces Michel Mercado, uno de los que le hace falta todavía con más intensidad llegar al gol y encontrarse como vería en el torneo pasado que había marcado buenos goles en él. Sí, sí, por cierto, un saludo también a Joel, que está muy pendiente del programa, decía Joel Cañas, así que saludos. Ah, sí, el rojo, como le conocen. Bueno, tssahora.com te conecta con el contenido deportivo más relevante de el momento a través de un link confiable y con información ágil. Encuentra todo lo que necesitas saber sobre los deportes y tus equipos favoritos en tssahora.com. Es tu link a El Salvador. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya vamos a abrir con más contenido acá en DC4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!